El Albacete Balompié ha continuado esta mañana de martes con sus entrenamientos en la ciudad deportiva Andrés Iniesta, haciéndolo bajo la gran novedad del acceso prohibido al trabajo para los aficionados y de tan solo 15 minutos para los medios de comunicación. Los de Luis Miguel Ramis han perfilado una sesión en la que poco o nada se ha podido advertir de trabajo táctico, pues en la breve presencia de los medios de comunicación tan solo se pudo comprobar como los jugadores renqueantes hicieron la primera parte con el grupo. Así pues, Nico Gorosito, Chus Herrero, Matías Oliveira y Michael Malsa estuvieron junto al grupo colectivo realizando trabajo con balón y refrendando su buen estado de salud. También estuvieron presentes los jóvenes canteranos Darío Ramos y Jaimil Medina, quienes completaron así la sesión de un Albacete Balompié que guarda con bastante celo su planteamiento ante el Deportivo de la Coruña. Según lo ha visto, se aprecia por tanto que los problemas defensivos caracterizados este verano tanto en la defensa como en los laterales, se han solucionado en este martes con la presencia de los jugadores mencionados anteriormente. Así pues, Tejero, Arroyo, Gorosito y Chus Herrero son, a día de hoy, los cuatro defensores que parece utilizará Luis Miguel Ramis en el debut liguero del Albacete Balompié este viernes en el Carlos Belmonte ante el Deportivo de la Coruña. Tras el entrenamiento, Néstor Susaeta pasaba por sala de prensa. Bien, pues como bien dices, se acabó la pretemporada, yo creo una pretemporada positiva, pero bueno, sirve para lo que sirve, para cargar piernas, para acumular minutos y sobre todo carga de trabajo y para llegar bien al primer partido, que es lo importante. Yo creo que realmente estamos bien, el equipo trabaja bien, yo creo que durante la semana los entrenamientos son muy intensos y bueno, pues ojalá el viernes hagamos un gran partido y podamos sacar esos tres puntos que para nosotros sería muy importante. Sí, bueno, oye, yo creo que es un buen momento. Al final, el primer partido de liga, pues por supuesto que ellos, oye, quizá tengan la vitola de ser uno de los favoritos, eso no se lo va a quitar nadie y menos nosotros, pero bueno, somos conscientes del potencial que tiene el Deportivo, pero también lo tenemos nosotros y con eso, pues mira, con esa baza jugamos nosotros, creo que se ha demostrado durante ya los últimos años la tremenda igualdad que hay en la categoría y bueno, pues mira, el primer partido, primer partido en casa, yo creo que más motivación no podemos tener contra un gran, gran, gran rival y bueno, un poco lo que digo, la ilusión pues al 100% y ojalá, ojalá podamos sacar esos tres puntos que creo que estamos en disposición de sacarlos, por supuesto. Bueno, pues estamos ahora, hoy hemos hecho entrenamiento a puerta cerrada, pues hemos, la verdad que trabajar, trabajamos y hemos hecho varias cosas que evidentemente no los voy a contar aquí para no dar pistas a ellos, pero bueno, todos los equipos nos conocemos, ellos habrán visto nuestra pretemporada, nosotros también hemos visto cosas suyas y bueno, todos tenemos mucha información y por supuesto que conocemos sus errores, conocemos pues las muchas cosas buenas que tienen y bueno, pues tratar de contrarrestarlas y hacerles daño, que seguro que sabremos cómo hacerlo, luego oye, que salga mejor o peor, pero por información no va a ser. Sí, sin duda, al final, el año pasado, pues bueno, yo creo que limitábamos muchos riesgos atrás, la salida de valor era mucho más directa y luego a partir de la segunda jugada, pues sí que teníamos un poco más de libertad, en cambio este año, pues bueno, tratamos de ser más dominadores, sin duda, tratamos de sacar el balón de jugado desde atrás cuando se puede y bueno, yo creo que los mecanismos de salida de balón, pues bueno, son mucho mayores. Bueno, dos propuestas diferentes y la verdad que yo estoy encantado con esta, que al final se trata de, bueno, de dar más soluciones, de moverse mucho con balón, de moverse mucho sin balón, de dar muchas soluciones constantemente, que es lo que pide el míster, al compañero cuando tiene el balón y bueno, pues la verdad que estoy muy contenta. No, pues también es, con nosotros es muy cercano, las cosas como son, la verdad, fue futbolista hace 10, 15 años, yo creo que ha jugado en equipos muy importantes y eso se le nota, creo que transmite mucha confianza al futbolista, sobre todo, bueno, te deja hacer cosas, te deja atreverte, deja que te equivoques, evidentemente cuanto menos te equivoques mejor, pero bueno, siempre que seas predispuesto, pues bueno, pues a coger el balón, a encarar, a ser descarado, evidentemente limitando los riesgos y cuantos menos riesgos cometas, pues mejor y menos errores, pero bueno, yo creo que eso es importante para el jugador, nos transmite mucha confianza, pues bueno, con balón y sin balón, por supuesto, que te exige al máximo, sobre todo, pues bueno, en cuanto pierdas el balón, pues bueno, los que jugamos en banda, pues cerrar rápidamente, poder recuperar la posición y bueno, pues la verdad que luego en el vestuario siempre tiene un trato muy amable y muy cercano, la verdad, también yo creo que es un poco en la línea del año pasado, una persona muy cercana también. Sí, bueno, a ver, yo es verdad que estoy acostumbrado a jugar toda la vida en banda, también he jugado dentro alguna vez, pero mucho más esporádicamente y el año pasado, pues bueno, con la entrada de Enrique, pues sí que me tocó jugar más dentro, con momentos buenos y momentos malos y bueno, pues la verdad que es muy diferente. Mejor o peor no lo sé, yo estoy más acostumbrado a jugar en banda, el año pasado, yo creo, al ser un equipo no dominador, estábamos muy pendiente siempre del rival que teníamos en frente y de la segunda jugada, pues no es mi mayor virtud, pues estar sin balón constantemente, entonces este año, pues al estar con balón y al estar jugando en banda, la verdad que me encuentro muy a gusto y ojalá salga una gran temporada, primero a nivel de plantilla, sin duda, a nivel de grupo, a nivel de club, sin duda, y luego, bueno, individual, pues ojalá pueda ayudar mucho. No, no, sin duda, sin duda, tenemos al Torito también, que está jugando en banda, pero si juega al delantero también, por supuesto, tenemos grandes rematadores, están todos por abajo, pero por arriba, el potencial que tienen Ortuño, Rey, ya te digo, Ortuño, Román, ni qué decir, por arriba y Torito también, pues lo tienen pocos equipos, entonces, pues bueno, si jugáramos en el sistema de 4-4-2, pues por supuesto que hay que poner muchos centros al área, teniendo a esos delanteros, pues por supuesto, y en otros sistemas, pues bueno, pues también, pero sería un poco diferente. Bueno, yo me encuentro bien y al final los partidos, un partido, al final yo siempre digo, la pretemporada sirve para lo que sirve y muchas veces es un poco mentira en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque te enfrentas a un rival de primera división, en primera división, pues bueno, siempre te dejan un pelín más despacio y también a veces pasa un poco más, es un pelín más fácil el poder girarte, el poder, luego evidentemente los unos contra unos y demás, pues son más complicados porque, porque evidentemente tienen más talento y más capacidad defensiva y ofensiva. Pero bueno, la verdad que me encuentro bien, creo que en pretemporada han ido bien las cosas, no he tenido ninguna lesión, he hecho la pretemporada de inicio a fin, el año pasado, pues mira, para venir aquí, pues tuve que estar mucho tiempo parado allí en Oviedo, con muchos problemas para salir de allí, tuve 10-15 días sin entrenar y bueno, yo creo que eso se nota, este año va todo bien y ya te digo, pues con el cambio de posición me encuentro contento, estoy cómodo y ojalá. Para mí es ganar al Deportivo, por supuestísimo, luego 50, 60, 70 o los que vengan, pero lo primero pensar en ganar al Deportivo, yo creo que es la postura más inteligente a día de hoy, ya hemos visto absolutamente, el año pasado creo que de los tres equipos que descendieron, que eran los favoritos, creo que el Sporting fue el único que hizo playoff y al final, pues evidentemente no ascendió. Entonces, pues bueno, por mucho favoritismo que tengas, por muchas metas muy grandes que te pongas, bueno, yo creo que hay que ir poco a poco, creo que hay que ser realista y ver el viernes a las 10 de la noche, a ver quién es mejor y ojalá podamos ser nosotros y sacar los tres puntos que creo que, que ya te digo, que en todos los sentidos, que creo que estamos muy capacitados, es un gran rival, es un buen horario, viernes a las 10 de la noche, ojalá venga mucha gente y sea algo que realmente nos haga creer que, joder, pues que podemos estar en la lucha y puede ser un año, y aparte de ilusionante, un año muy bonito. Bueno, quizá a nivel de currículum de equipos y demás, pues puede que sí, la verdad que creo que cada año va mejor, sin duda, sin duda, sin duda. Antes, pues bueno, creo que había mucho favoritismo y había mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo en todos los sentidos, tanto económicamente como a nivel de puntuación, y los últimos años ya vemos que cualquiera le gana a cualquiera, da igual en su estadio o fuera, hay muchísima igualdad. Este año, por supuesto, que los tres gallos que han descendido, pues bueno, son equipos potentes, que han hecho una, bueno, que tienen una historia muy grande en primera división, y que este año pues es que están en segunda división. Igual que le pasó al Albacete en su día y aquí estamos, y hay otros equipos que por desgracia todavía están en segunda B. Entonces, ya te digo que sí, que creo que es una categoría muy potente y creo que cada vez va más. Sí, pero bueno, ya al final los nombres, ya, a ver, no porque yo sea de Ibar, faltaría más, pero al final tenemos, igual pecamos un poco de soberbia muchas veces en menospreciar a Leibar y estos equipos. Sí, 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 pero digo por... Sí, sí, sí. Por lo que igual puede estar en Leibar que... Sí, 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 pero si está ahí y lleva tantos años, y el Leganés el año pasado y hace dos años también, pues por algo será. Te quiero decir que al final los equipos van haciendo bien las cosas, yo creo, de hecho son equipos sin megapresupuestos, prácticamente igual, fueron de poquito a poquito a poco y al final, mira, se están consolidando en primera división y eso yo creo que es un poco la meta que tenemos muchos equipos en esta categoría. Sin hacer, sin fichar a hipergrandes estrellas, sin pagar traspasos, sin estas cosas, pues bueno, son buenos ejemplos, pues el Leganés, el Ibar, en este sentido, el Huesca, son equipos que a lo mejor a principio de temporada ninguno diríamos son favoritos, tendríamos otros muchos favoritos y son equipos a los que quizá nos debemos mirar, ¿por qué? Pues porque yo creo desde la humildad, desde el partido a partido, desde ser muy intensos, desde trabajar mucho, desde hacer bien las cosas, tanto de club también, de ser humildes, pues yo creo que han conseguido grandes logros. Entonces, bueno, por supuesto, la diferencia entre primera y segunda, no lo sé, no lo sé si hay mucha o poca. Creo que hay que ganárselo y jugar en primera división está muy caro, por supuesto, y ahora mismo me siento, debemos sentirnos muy afortunados de estar en segunda división, en una categoría tan bonita y de hecho con tantas retransmisiones y con toda la difusión que tiene este año y los años pasados, yo creo que debemos estar muy agradecidos. Sí, 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 sí. No, sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que se ha avanzado mucho en el fútbol en todos los sentidos, en todos, en todos, en todos. Al final, a nivel de preparación, a nivel de nutrición, a nivel de todos los jugadores, al final tenemos que estar siempre con el peso arriba, abajo, 100 gramos arriba, la grasa, nos miden absolutamente todo, los batidos después. O sea, te quiero decir, son tantas, tantas, tantas cosas, todo el mundo tiene una preparación física enorme. Luego, evidentemente, está el talento y al final los jugadores valen lo que valen. Por eso uno cobra 10 y otro cobra 1, no vamos a descubrir nada. Pero sin duda, que sin todo el trabajo que hay detrás, por mucho talento que tengas, te vuelves mediocre. Y en este caso, pues bueno, yo creo que hay muchísimo trabajo y luego está el potencial de cada uno. Entonces, por eso te digo que creo que está muy igualado. Muy igualado porque todos los equipos hacen muy bien las cosas. No porque la mayoría lo hagamos mal, sino creo que por todo lo contrario, creo que se están haciendo muy bien las cosas.